Un tiburón en un acuario de Nueva Caledonia demostró su lado más tierno. Le gusta que le soben la barriguita. Ahí ven a un empleado que estaba limpiando el tanque de este tiburón leopardo. Cuando el tiburón se entregó así, pero como si fuera un bebecito para que le acariciaran la panza. Así que sin duda es el tiburón de este tanque más sociable que hay. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información. ¡Gracias!